El ministro de Salud, Francisco Alavi, resaltó el nivel de importancia que tiene el plan integral Nacer con Cariño, anunciado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, tomando en cuenta que se busca apoyar a los bebés y a los padres de familia en el proceso del recién nacido. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. El plan integral Nacer con Cariño, anunciado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, según el ministro de Salud, Francisco Alavi, tendrá un impacto positivo en la atención de los bebés antes, durante y después del nacimiento. El titular explicó que el acompañamiento de los padres de familia será esencial en el óptimo desarrollo de los niños y niñas. De esta manera se genera una vivencia y se genera toda una estrategia sanitaria que nunca antes se ha visto en el territorio y que por supuesto se va a traducir en un mejor desarrollo para toda nuestra infancia. El plan que se convertirá en una ley busca dar solución a los problemas relacionados a esta etapa de la vida. Los padres podrán acompañar a sus hijos desde cero, empleando todas las acciones para garantizar su bienestar. Padres que podrían ver a sus hijos hasta cinco, seis, hasta una semana después del nacimiento, y era por múltiples condiciones, probablemente un bebé que no se le podía dar el alta usualmente a las 48 horas o usualmente a las 24 horas posteriores al parto, que tenía que recibir algún tratamiento. Este padre venía a conocer a su hijo hasta siete días después. El ministro detalló que esta iniciativa tiene una incidencia trascendental en el desarrollo temprano del recién nacido. Nacer con cariño aborda todo ese entorno, todo ese conjunto de actividades que representan el previo al parto, el parto y el posparto inmediato y por supuesto da solvencia para que de esta manera el binomio materno-infantil y por supuesto el integrante fundamental también que es el padre puedan vivir y tener esa convivencia de alguna manera que vaya en beneficio del desarrollo del nuevo bebé. El plan integral Nacer con cariño busca trabajar en la transformación de la atención materno-infantil en el sistema público de salud. Edgar García, Noticiero El Salvador. El plan integral Nacer con cariño. El plan integral Nacer con cariño o la